El Paroa Guest House ofrece wifi gratuita en todas sus instalaciones y se encuentra en Ollantaytambo, a 42 kilómetros de Cusco. Las habitaciones disponen de baño privado. La recepción está abierta las 24 horas. El Paroa Guest House está a 30 kilómetros de Machu Picchu y a 17 kilómetros de Urubamba. El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, el más cercano, se encuentra a 47 kilómetros del Paroa Guest House. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.